¿Ser desde una planta, un animal, un objeto, no sé, un objeto con una textura diferente, como por ejemplo el látex? No, 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 vaya que no. ¿Nada? Nada. Vale, pues te voy a hacer unos análisis de sangre, a ver si vemos que, no sé, que pudieses tener una sustancia tóxica y unas pruebas de alergia. ¿De acuerdo? Si te acuerdas de algo me lo dices, ¿vale? Ay, por cierto, una cosa más. Si tienes algún familiar que me pueda traer la bolsa de nachos o de los tallarines, pues te lo agradecería, ¿vale? Las dos cosas. Es que en caso de que esté contaminada, pues así evitamos que alguna persona más intoxique. Claro. ¿De acuerdo? Hasta luego. Gracias. Mi familia vive lejos, aquí no tengo amigos. Me vine a vivir aquí para prepararme las oposiciones, porque aquí está mi preparador y teníamos la casa de mi abuela vacía. De acuerdo, sí. Sí, nos vemos luego. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Estás hablando con Romero? Baja la voz. Bueno, hasta luego, doctor. Hasta luego. Que no te preocupes, soy una tumba. Pero vamos, que entiende que es un bombazo. Pero Romero y tú, que no me lo puedo creer. A ver. A mí Romero siempre me ha gustado. Pero nunca me planteé nada, porque estaba su ex y era complicado. Ya. Y de la forma más inesperada, pues, surgió. Sí, como muy natural. ¿Surgió? Sí, sí. Y cuál es el problema, no entiendo. Está embarazada. ¿Que está embarazada? Baja la voz. ¡Pero vaya noticia! Esto parece de la portada de Lola. Pero, y escucha, entre tú y yo. Pero, ¿y a la primera? No, por favor. A la primera. Doctor Blanco, le necesitan urgentemente en planta. Voy. Vale. Luego me cuentas. ¿Qué tengo? A la primera, tú. Las pruebas de alergia subcutánea consisten en la inoculación de diferentes sustancias que comúnmente provocan alergia en cantidades mínimas para comprobar la reacción del paciente. Ahora, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy el padre de Fernando. ¿Qué tal? Encantada, soy Pepa. Hola, encantado. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás, hijo? Pues, no sé muy bien qué es lo que me pasa. Me están haciendo pruebas de alergia. Ya. Acabo de terminar. Cinco minutos y vuelvo. Muchas gracias. Gracias, señorita. Oye, ¿cómo van esas oposiciones? Bueno, pues, ahí van. Ya sabes que estás en la recta final. Los últimos meses son importantísimos. Tú sabes que yo estas oposiciones las saqué en dos años. Si no tenía todos los adelantos de ahora, de online, de profesores... Que sí, papá, que sí. Mira, me sabe fatal haberte tenido que llamar para que me trajeras estas cosas. Pero las necesitamos para ver si me produce algo alergia. No te preocupes. Si Elena se ha quedado en la notaría y ella puede con todo. O sea, que estas son las porquerías que tú comes. ¿Qué pasa? ¿Que no comes bien o qué? No tengo mucho tiempo para cocinar. Te dije que podías ir todos los días a casa de tía Maritere. Te lo he dicho. Ella puede darte de comer cada día. Puedes ir en taxi, que es media hora. Yo te pago el taxi y... Pero es que no tengo media hora para ir y media hora para volver. Oye, a ver si es que las oposiciones están quedando un poco grandes. Pues, a lo mejor me están quedando... Eso ni en broma. Los Ruiz Castañeda somos buenísimos notarios. Tu abuelo fue el mejor. Yo soy un buen notario y tú vas a ser un buen notario. Y ahora voy a llamar a tu madre, que estás bordo de un ataque de nervios. Mi abuelo era notario y mi padre siguió con la tradición familiar. Desde que recuerdo, todos los de mi familia, incluido yo, hemos dado por hecho que sería notario. Pero últimamente empiezo a dudar si de verdad es lo que quiero. Fernando es un niño inteligente. Lo que ocurre es que en este tipo de carreras hay que ser muy constante. Es una carrera de fondo, la notaría. De cualquier manera, en nuestra familia siempre nos hemos apoyado unos a otros y estoy seguro que lo va a conseguir. El doctor Blanco ha recibido un aviso de urgencia. Al parecer, hay un problema con Manuela, la mujer a la que le ha diagnosticado una endocarditis. Le duele muchísimo la pierna. ¿Desde cuándo le duele? Desde hace un momento, cuando ha venido la enfermera a traerme el antinético, ha empezado de repente. Tiene la pierna muy pálida. ¿Es grave? Bueno, puede que sea un problema en el riego sanguíneo. Voy a tomarle el pulso femoral. El pulso femoral es el que se toman las arterias femorales a la altura de la ingle. El pulso de ambas piernas debe ser sincronizado. Así que si hay un desajuste entre ellas, significa que la circulación de la sangre no va bien en alguna de las extremidades. Que preparen arteriografía para mi hombro inferior. De acuerdo. ¿Qué me van a hacer? Pues nada, vamos a ver cuál es el problema de por qué nos llega la sangre a la pierna. Vamos a meter un líquido con tinte para que circule por las arterias y luego haremos la radiografía. Pero mi hija tiene que estar a punto de pegar. Por favor, que le avisen. Como entre aquí y no me encuentre, se muere directamente. No se preocupe, yo me encargo. Gracias. Ahora la llevan a la sala de imagen. Pero tranquila, ¿eh? Hola, ¿qué pasa? ¿Diente Manuela Aguarte? Soy su hija. Raquel, la hija de Manuela, llega al hospital muy preocupada. Ha recibido un mensaje del doctor Blanco diciéndole que estaban haciéndole una prueba de urgencia a su madre. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? A ver, le acaban de hacer una arteriografía y han descubierto que estaba sufriendo dos embolias en distintas arterias de la pierna izquierda. Ahora mismo se las están retirando. Pero cree que mi madre tenía un problema en el corazón, no en la pierna. Bueno, en ocasiones la endocarditis puede desprenderse y viajar por el torrente sanguíneo bloqueando alguna arteria en cualquier parte del cuerpo. Eso es lo que es una embolia. De todos modos, ahora analizaremos una muestra del material embólico para saber de qué se trata. La doctora ya tiene los resultados de los análisis. No indican nada preocupante. Soy el padre de Fernando. Encantada, soy Marina Rey. ¿Qué tal? Soy su doctora. Bueno, Fernando, pues vengo a decirte que te va a dar el alta. ¿Vale? Aunque lo cierto es que no me quedo muy contenta porque no sé qué es lo que te ha provocado la reacción tan fuerte. Pero entonces, ¿por qué le va a dar de alta si no sabemos de dónde ha salido todo esto? Pues porque los análisis de sangre no han mostrado ninguna sustancia tóxica y las pruebas de alergia tampoco han mostrado nada significativo. Bueno, no te preocupes, que iremos a otro hospital y pediremos una segunda opinión. Discúlpeme, pero no es una cuestión de pedir una segunda opinión. Es una cuestión de resultados. Perdón.